¡Y tiemblen los machistas! ¡América Latina será toda feminista! ¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigas! Estamos hartas de ser simples estadísticas, de que los gobiernos en turno no asuman su responsabilidad y de que muchas veces, en su mayoría, sean parte del problema. El asesinato del sábado pasado fue una muestra más que clara. Los policías de la patrulla número 9276 amagaron a Victoria y la sometieron con fuerza excesiva. Luego, una policía se hincó sobre su cuello, presionando con su rodilla e impidiéndole la respiración hasta que quedó inconsciente, muriendo por asfixia. La policía que debería estar al servicio de la ciudadanía le quitó la vida, de la misma forma que asesinaron a George Floyd por su color de piel. ¡Justicia! ¡Aquí está tu manada! ¡Aquí está tu manada! Pues mucha indignación, mucho coraje también, ¿no? O sea, y sobre todo que eran cuatro feminicidios en el mismo estado el mismo día, ¿no? Y la brutalidad, como nos molestó mucho que el caso de George Floyd se hizo viral en segundos y que es imposible que algo que está pasando aquí en México se minimice. Y era una mujer en vía pública, luchando por sus sueños como cualquier otra extranjera, saliendo de su país para poder tener un mejor futuro para sus hijas y hijos, y se encontró con una muerte terrible. ¡Qué es la droga feminicida! ¡Aquí está tu manada! ¡Aquí está tu manada! ¡El que no brinque es poli! 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 Gracias por ver el video.